La incineración de personas fallecidas por COVID-19 aumentó la actividad de un crematorio en Zumpango y provocó la molestia de quienes viven a su alrededor. Los dueños agreden a la gente que acude pacíficamente a hablar con ellos para exigir las medidas sanitarias. El crematorio de Elysium Servicios Funerarios en la colonia San Lorenzo fue suspendido el 29 de abril después de que se quejaron con autoridades municipales por el humo y los olores. Aún así, los hornos siguen operando y causaron otra ronda de protestas este 7 de mayo. Pero da la casualidad que hoy es el único día que dejaron de laborar. Porque con sellos laboraron. Se supone que había un sello de suspensión de labor. Además de indignarles que operen pese a tener una suspensión de 30 días, la molestia radica en que la incineración es constante y se hace peor por la quema de plástico. Pero el humo sí contamina. No es que me contagie de algo. No, eso lo entiendo. Pero como todo carro, contamina. Obviamente este humo que les acabo de enseñar. Y así como yo, mucha gente trae videos de un día, de otro día. Ha habido días que queman más de 10 cuerpos. Los vecinos advirtieron que no dejarían que continuaran estas operaciones en la empresa en el Estado de México, que hasta el 7 de mayo sumaba 5.077 contagios y 406 decesos por el coronavirus.